Las solicitudes fueron de las defensas de Fujimori Guchi, Jaime Yoshiyama, el Partido Fuerza Popular y otros involucrados por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht. Consideran que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. Hay un tratamiento del principio que tenía claro aquí. Esto se evidencia con un dato fácil. Esta defensa fue notificada con esta discusión de cierre de 28. El 11 de marzo del 2021 a las 4 y 28 de la mañana, el día correo electrónico. 4 y 28 de la mañana, 11 de marzo. La presunción fiscal estaba en su despacho en la judicatura presentando el requerimiento al consagro. Solicitamos a su despacho por este los argumentos que hemos expuesto, que se declare la anulidad absoluta por afectación al contenido esencial de los derechos fundamentales, puntualmente derecho a defensa, derecho a la prueba, principio de objetividad, porque en este caso el fiscal no se ha conducido de esta manera, la proscripción de la arbitrariedad, el principio de igualdad. Por su parte, el fiscal José Dómico Pérez pidió al juez declarar improcedentes los pedidos de los involucrados en este caso. Lo que están buscando es evitar el juicio oral y público por graves delitos de organización criminal de la acusada Keiko Fujimori y otros. Y también afectar la autonomía del Ministerio Público, que es lo que vengo a denunciar en esta audiencia. Por lo tanto, el pedido que realiza la fiscalía es que se declare improcedente estas nulidades. Entre los abogados y el fiscal hubo momentos de tensión. Que probablemente encubierta está el pedido para que me excluyan de este caso y no sea yo, José Domingo Pérez, el fiscal, en el juicio oral contra la acusada. La acusada no se puede permitir ese tipo de negociación. Más allá de la gravedad de lo que acaba de decir sin fundamento el señor fiscal. El cuarto juzgado de investigación preparatoria especializado en crimen organizado dejó al voto el pedido de la defensa de Keiko Fujimori y otros investigados de anular el cierre de la investigación por el caso de los presuntos aportes ilícitos recibidos por Fuerza Popular en 2011 y 2016.